Una madre en total desespero por la situación delicada en la que se encuentra su hijo de 19 años de edad a causa de una herida de bala en la cabeza. Hoy se permitió a través de un video relatar la situación del joven y la necesidad que hay para poder tener garantías sobre la recuperación del afectado. Me encuentro aquí en el hospital regional donde tienen a mi hijo. Por favor, pido ayuda a ustedes que me colaboren, que me ayuden para que mi hijo no traslade. No, no lo han podido trasladar, no lo quieren trasladar, nadie lo quiere recibir, que no hay cubículos, que no hay nada. Por favor, ayúdame, ayúdame para que mi hijo sea remitido a una clínica de tercer o cuarto nivel porque aquí en el hospital apenas un segundo nivel. Y mi hijo necesita cuidados, necesita muchos cuidados, necesita máquinas, necesita cirugía, necesita que por favor lo atiendan lo más urgente que puedan. Lo más urgente, ayúdame, ayúdame para que mi hijo salga de aquí y tenga la atención adecuada, la atención que él necesita. Por favor, colabóreme, colabóreme con mi hijo, Raro Esteban Calderón Gómez. Ayer me lo robaron y lo dispararon en el cerebro, le dieron un tiro en el cerebro y está grave, se encuentra gravísimo. Lo único que la mujer anera y espera es contar con una pronta respuesta y que su hijo cuente con una mejor atención y de esta manera poder tener un respaldo por parte del cuerpo médico. Gracias.